Nosotros, bueno, felices por la articulación que tuvimos con las chicas, redispuestas las compañeras que vienen. Bueno, acá sacamos provecho tanto de un lado como de otro. Nosotros, las mamás, las enseñanzas de ellas son básicas para el aprendizaje de los niños que tenemos en el barrio. Así que, bueno, ellas redispuestas en todo momento. Y bueno, nosotros hacemos de nuestra parte también el granito de arena para que ellas puedan también hacer sus prácticas. Con respecto a esta actividad que se está realizando en este momento, ¿cómo se organizan, cómo la valoran ustedes básicamente acá con las necesidades que se presentan en este sector? Bueno, nosotros acá en el barrio San Martín, hace un tiempo hemos estado trabajando acá con una tierra tomada donde empezamos a articular con una huerta comunitaria para los vecinos. Pero bueno, a través de todas las demandas tuvimos que empezar a hacer otras actividades que como surge hoy un ropero comunitario, una olla popular, que está al alcance. No todos los días, que eso es lo que nosotros buscamos, poder hacerlo día a día. Pero bueno, con las necesidades que hay, no nos abastacemos con lo que es mercadería, bueno, insumos para las ollas, o sea que bueno, y el incremento de la gente es cada vez peor. O sea que bueno, eso lo hacemos a medida que vamos teniendo los recursos. Este aporte que hace la universidad a través de sus estudiantes, ¿cómo lo valoran? Muchísimo, muchísimo por las chicas redispuestas, como te comentaba. Bueno, y es una experiencia también que nosotros venimos esperando hace unos años, también articular con la universidad, así que bueno, para nosotros es un satisfecho enorme, enorme y como te comentaba, es de mucha ayuda para las compañeras del barrio. ¡Gracias!